Bueno, hoy presentamos el programa de este voluntariado social. Aprovecho para comentarles que sí, que la ley nacional, como bien decían, la ley 25.855, la cual la provincia, a través de nuestros legisladores, ha presentado un proyecto de adhesión a dicha ley. Más allá de la adhesión que se presentó a través de nuestros legisladores, a través de la Dirección Nacional de Fortalecimiento Institucional, hemos firmado un convenio que nos permite hoy estar presentando, lanzando este voluntariado social. ¿Qué es lo que buscamos con este programa? Lo que buscamos con este programa es justamente fomentar la práctica de acciones solidarias, o sea, visualizar lo que hacen muchos de los que hoy nos acompañan, los presidentes de centros de estudios de... de centros vecinales, perdón, de las organizaciones civiles, que día a día ellos realizan trabajos en forma gratuita, con los valores de gratuidad, y es por eso que de alguna forma queremos reconocer ese trabajo que ellos realizan. Se va a crear un registro a través de este programa, un registro de las asociaciones que quieran recibir a este voluntariado y se lo va a capacitar a la gente que quiera trabajar en esas organizaciones. Bueno, la primera capacitación va a ser hoy en el adenso del Senado, a partir de las 16 horas, así que aprovechamos para invitarlos, y bueno, acá la subsecretaria le va a comentar un poco más en profundidad de qué se trata, así que agradecerle por acompañarnos, nuevamente a los representantes de las organizaciones que venimos trabajando desde hace tiempo, así que, muy buenos días y muchas gracias. 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 Gracias.